Bueno, cambiemos de tema, hablemos ahora de lo que acontecía ayer en Juan León Mallorquín, donde en teoría, en teoría, no debía entrar la hinchada de Cerro Porteño. Sin embargo, el estadio estuvo casi lleno, más de 4.500 personas. Pero vos sabés que Julio, sabemos y se sabe y es de público conocimiento que muchas veces vos te vas y compras la entrada siendo hincha de Cerro Porteño, limpia lo que fuere y entras con otra camiseta nomás, con otra remera nomás. Con ropa de calle, tranquilamente. Claro, con ropa de calle, tranquilamente, sin ningún distintivo. Pero esto, realmente esto fue... Sí, para contextualizar nomás, la nena tenía camiseta de Cerro Porteño. No sé si podemos volver a la fotografía, por favor. La nena tenía camiseta de Cerro Porteño, él fue con su papá. Y no le permitieron ingresar porque ninguna persona con distintivo de Cerro Porteño podía entrar por el tema de la decisión del tribunal, de la sanción del tribunal disciplinario. Después, le cambiaron de remera. Le pusieron del revés. Le pusieron al revés la camiseta. Igual se notaba. Igual se notaba. Le cambiaron la remera. Le pusieron otra remera que no sé de dónde habrán conseguido. Vi que es la remera de General Caballero. Ahí está. Y tampoco le dejaron porque ya le tenían... Ya le tenían registrada como no sabe Cerro Porteño. Pero eso no más Dios, Julio. Pero es como una criatura, o sea... No, no, no. Todo bien con la criatura, ¿verdad? Ella, pobrecita, no sabe, no entiende. Lo único que quería era verle a su equipo, ponerle. Pero el papá, él que le llevó, me imagino que sabía sobre lo que estaba pasando. Pero General Caballero había sacado un comunicado. O sea, en la comunidad de la zona también se sabía de eso. Claro, pero yo voy más por el lado de la criatura. O sea, no puedes privarle a una criatura que no es potencial peligro bajo ningún punto de vista. No, no, claro que no, por supuesto. A que ingrese, en todo caso, con la camiseta de Cerro, no, pero si se cambia la camiseta de regla y tampoco le permitieron. Ahora, o sea, estamos espantando a los futuros hinchas y después pedimos y rogamos, imploramos que la gente vaya a la cancha. Bueno, Dani Maciel se hizo eco, nuestro colega. Sí, Dani. Después le respondió Juan Manuel Iturbe. Ahí está. Quienes nos puedan dar una mano, necesitamos ubicar al papá de la niña que no pudo ingresar al estadio ayer, dice. Si nos pueden pasar, déjenme los datos. Un hincha de Cerro quiere hacerle un regalo. ¿Y qué le respondió Juan Iturbe? Dani, están más que bienvenidos al estadio. Los niños no tienen la culpa de nada que vaya y pase la tarde con nosotros, dice. Es que es cierto, la criatura no tiene absolutamente la culpa de nada, ¿verdad? Yo creo que, como decís, Julio, cuando se cambió a la camiseta de general, caballero, lo hubiesen dejado entrar. Es una criatura, no va a llevar un arma de fuego, no va a llevar... Claro, pero a los que llevan arma de fuego sí se les deja entrar de una, de one, así como se dice. Los barras bravas campantes. Claro, igual y el papá también hubiese prevido, tenía que haber previsto todo lo que iba a pasar, porque eso se sabía ya de antemano, que ningún distintivo de Cerro Porteño se iba a ingresar. Pero, gente, era ni una criatura. No, una criatura, no, no. Que lo máximo que iba a hacer era cantar un cántico hasta ahí, ¿verdad? No, 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 no representa ningún peligro y tampoco íbamos a arrancarnos la mentidura. Pero este, pues, es el país del revés, ¿entendés? Una criatura, no le dejan entrar a la cancha, pero a los que llevan armas y se pelean, entran sin problema. Efectivamente, bueno, cambiamos.